Este es el principio y el final, mortales. Nadie puede entrar en el Sagrario del Maestro. Nadie puede entrar en el Sagrario del Maestro. La rabia del Maestro fluye dentro de mí. La rabia del Maestro fluye dentro de mí. La única salida es la muerte. La única salida es la muerte. ¡Tormenta de huesos! ¡Tormenta de huesos! ¡Tormenta de huesos! ¿Qué es este alboroto? ¿Qué es este alboroto? ¿Entiendes ya la insignificancia de tus acciones? ¿Entiendes la insignificancia de tus acciones? ¡Venid y enfrentaros al poder de la plaga! ¡Venid y enfrentaros al poder de la plaga! ¡Enfréntate al poder de la plaga! ¡Por el poder del rey exánime! ¡Por el poder del rey exánime! ¡Comed esbirros míos! ¡Comed mis esbirros! ¡Me he liberado! ¡Papi hará juguetes contigo! ¡Papi hará juguetes contigo! ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡A divertirse! ¡A divertirse! ¡A divertirse! ¡A divertirse! ¡Papi! ¡Papa! ¡Buenas noticias, amigos! Creo que he perfeccionado una plaga que destruirá toda la vida en Azeroth. ¡Traigo buenas noticias! ¡He perfeccionado la peste! ¡Grandes noticias, amigos! ¡Las babosas vuelven a fluir! ¡Traigo grandes noticias! ¡La baba vuelve a fluir! ¡Buenas noticias, amigos! ¡He arreglado las tuberías de babosas venenosas! ¡Traigo buenas noticias! ¡He arreglado las tuberías de baba venenosa! ¡Oh, panzachancro! ¡Eras mi preferido! ¡Junto a Caraputria! ¡Oh, panzachancro! ¡Eras mi preferido! ¡Junto a Caraputria! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Qué inesperado! ¡Qué inesperado! ¡Qué inesperado! ¡Malas noticias, amigos! ¡No creo que sobreviva! ¡Traigo malas noticias! ¡La verdad se halla en la muerte! ¡La verdad se halla en la muerte! ¡Correrá sangre! ¡Correrá sangre! ¡Temblad ante tal darán mortales! ¡El poder del orbe fluye en mí! ¡Temblad ante tal darán mortales! ¡Pide clemencia! ¡Pide clemencia! ¡Pide clemencia! ¡Conoced mi hambre! ¡Conoce mi hambre! ¡Conoced mi hambre! ¡Oo! ¿Qué inespero en serio? ¿Eso es todo? ¿En serio? ¿Eso es todo? Pero... si nos caíamos... tan... bien... Pero... si nos caíamos... tan... bien... Los crueles no merecen descanso. El mal nunca muere. ¡Estoy renovada! ¡Isera, haz que estas asquerosas criaturas descansen! ¡Me siento renovada! ¡Criatura fétida! ¡Sólo quedan pesadillas! ¡Sólo quedan pesadillas! ¡Estáis locos por haber venido aquí! ¡Los vientos helados de Rasga Norte consumirán vuestras almas! ¡Qué locura venir hasta aquí! ¡Los vientos helados de Rasga Norte consumirán vuestras almas! ¿Podréis sentir el toque helado de la muerte en el corazón? ¡Elige a tus víctimas con cuidado! ¡El toque helado de la muerte os reclamará a todos! ¡Ahora! ¡Sentid el poder sin fin de mi maestro! ¡Y desesperad! ¡Sentid el poder sin fin de mi maestro! ¡Y desesperad! ¡Morid! ¡Muere! ¡Sufrid mortales al ver que vuestra patética magia os traiciona! ¡Tu patética magia te traiciona! ¡Nuestra patética magia nos traiciona! ¡Sufre! ¡Basta! ¡Estos juegos me cansan! ¡Estos juegos me cansan! ¡La luz no te protegerá aquí, paladín! ¡Nada te protegerá! ¡La luz no te protegerá aquí, paladín! ¡Nada te protegerá! ¡El adiestramiento ha sido agotador! ¡El adiestramiento ha sido agotador! ¡Así que por fin ha llegado la elogiada justicia de la luz! ¡Debería deponer la agonía de escarcha y confiar en tu piedad, paladín! ¿Debería de poner la agonía de escarcha y confiar en tu piedad? Un adelanto, va a ser que no Lo sabrás de primera mano Cuando haya acabado mi obra Suplicarás clemencia y te la negaré Le darás al botón rendirse Suplicarás clemencia Y te la negaré Tus afligidos gritos serán el testimonio de mi limitado poder Tus lastimeros gritos serán la banda sonora de mis jugadas legendarias Te mantendré vivo para presenciar el final, Vadim Te mantendré vivo para presenciar el final, Vadim La agonía de escarcha está hambrienta La agonía de escarcha está hambrienta La agonía de escarcha está hambrienta ¿Querías algo? El fin ha llegado El fin ha llegado Enfrentaos a vuestro trágico final Enfréntate a tu trágico final Me pregunto si de verdad os mueve la... Rectitud Me pregunto si de verdad te mueve la... Rectitud ¡Imposible! 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 ¿Y si jugamos al mejor de nueve? Aquí me hallo, como el lobo ante los corderos, y no me temen. Este último acto de servicio es mío. Tienes un destino nefasto en tus manos, hermano Tyrion. Un destino nefasto.